La Organización Mundial de la Salud reiteró este jueves su recomendación de que todas las personas que pertenezcan a grupos de riesgo, como mayores de 65 años o con enfermedades crónicas, se vacunen contra COVID-19 que está circulando fuertemente en algunas regiones del mundo. El virus sigue con nosotros y las vacunas previenen los casos severos y las muertes, declaró en una rueda de prensa en Ginebra la jefa de la célula técnica anticovid, María Bánquerco. Preciso que la organización está recibiendo reportes de países de América y Europa sobre un aumento de hospitalizaciones y enfermos que requieren ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. La mañana de este jueves autoridades libias exigieron una investigación para determinar si fallos humanos fueron la causa de miles de muertes en la que es ya la peor catástrofe natural de la historia moderna del país. El domingo, un torrente desatado por una fuerte tormenta reventó las presas y se precipitó por el caos estacional de un río que atraviesa la ciudad, arrastrando al mar edificios de varias plantas con familias durmiendo en su interior. Las cifras de muertos confirmadas al día superan los 5.000 y el número podría alcanzar entre 18.000 y 20.000 en función de la magnitud de los daños. El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, fue acusado de cargos federales de armas de fuego, el episodio más reciente y hasta ahora más grave dentro de una dilatada investigación. Biden está acusado de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma de fuego en octubre del 2018, un tiempo durante el cual él mismo reconoce que luchaba con una adicción al crack, según el acta de acusación presentada por un tribunal federal en Delaware. La acusación presentada este jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos considera tres cargos criminales relacionados con la posesión de armas. El presidente ruso Vladimir Putin aceptó una invitación del dictador Kim Jong-un para visitar Corea del Norte, tras una cumbre en la que anunciaron un refuerzo de la cooperación entre ambos países, según informó este jueves la prensa estatal de Pyongyang. Al terminar su reunión en Rusia, Kim Jong-un cortésmente invitó a Putin a visitar la RPDC cuando sea conveniente, indicó KCNA. Putin aceptó la invitación con placer y reafirmó su voluntad de avanzar con la historia y tradición de la amistad Rusia. RPDC agregó el reporte.